Ah, this is my last track I'm here, Merengue. No, I mean, you know how it is. Regresa, representando a los dominicanos esta noche, no, I mean. Check it. Es simple contigo, quiero vivir mi vida. Cada noche vive ya, quiero hacerte mía. Tus huesos me tienen como un loco, mi amor. Es por eso yo quiero, entregarte mi corazón. No hay nadie como tú. But I love that so damn true. I'll do anything for you, cause you make me feel brand new. Ya ves que tú eres la mujer para mí, baby. No me importa que yo diga, voy a hacerte muy feliz. Yes. Let's get it, let's get it, let's get it. How's everybody do tonight? Let me just say, yo. That's how we get this shit poppin', you know what I mean? Yeah, 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 yeah. Yes, you go. There you go. Keep on rockin' that, keep on rockin' that. Get that vibe up, get that energy up, let's go. That's what I do, I want to have a great time. And have fun with ya. Check it. No quiero controlarme y yo te quiero tocar. No quiero controlarme y yo te quiero tocar. Ay, mami, tú me tienes mal. Tu cuerpo me calienta y así me pone a sudar. Por eso, mujer, yo siempre te pido más. No quiero controlarme y yo te quiero tocar. Ay, mami, tú me tienes mal. Ay, mami, tú me tienes mal. Tú sabes que contigo yo soy muy feliz. Tú sabes que con ti yo no puedo vivir. Tú sabes que con ti entrego todo. Tú sabes que te adoro. Tú eres mi tesoro. Tú sabes que contigo yo soy muy feliz. Tú sabes que con ti yo no puedo vivir. Tú sabes que con ti entrego todo. Tú sabes que te adoro. Tú eres mi tesoro. Thank you very much. I greatly appreciate this. Yo, Woodbury, good looks. Yo, DJ Zay, good looks. I appreciate it, you know what I mean? Everybody did a great job today.